Gracias, alcalde. En fin, los casos dos minutos en esta ocasión que me concede el señor alcalde. Quisiera centrarme en alguna... Don Pedro, yo le llamo al orden. Es decir, no les concede la señora alcalde. Es la aplicación del reglamento que el alcalde está obligado a aplicar. Simplemente le quiero decir eso. Por más que insista usted, no es así. Así, el alcalde está obligado a aplicar el reglamento. Puede continuar. Bueno, creo que me debe de... El tiempo que interviene usted, ¿de acuerdo? No, simplemente decirle, en otros plenos extraordinarios que ha habido, como el de vivienda, como el de servicios sociales, justamente como el de masa, pues hubo más tiempo, muchísimo más tiempo. De hecho, estuvimos toda la mañana debatiendo sobre estos asuntos que además nos interesan a todos, el debate político en el pleno. En este caso, en fin, en este segundo turno, usted en esta ocasión me concede solo dos minutos. Nosotros queremos decir, desde si se puede, hemos esperado siete años y algunos meses a ver si las afirmaciones del señor alcalde con relación a que iba a romper con las prácticas del serolismo eran sinceras o no. Y en esta ocasión, en el primer contrato importante que cae en manos de este equipo de gobierno, se repiten las viejas tácticas del serolismo. E incluso, peor, porque aquí no ha habido ni transparencia, ni ha habido participación. Lo que se ha hecho en estos últimos dos meses, cercenar la posibilidad de participar para debatir un asunto de tanta trascendencia. Y justamente, al concedernos unos tiempos tan escasos, en el que no podamos ni siquiera debatir con tranquilidad este asunto, que yo creo que merece el debate, merece escuchar las distintas opiniones. Y aquí tenemos que ir, digamos, a afirmaciones muy cerradas. Lo más importante es que reconoce los servicios municipales que se incumple el servicio ofertado por Valoriza. Reconoce la propia mesa de contratación que se va a incumplir los servicios ofertados por Valoriza. De hecho, en una comisión informativa, el jefe del servicio decía que la propuesta de Valoriza es inconseguible. Una expresión muy curiosa, pero muy significativa. No se va a poder cumplir con el servicio ofertado por parte de Valoriza. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Y qué es lo que dice la Junta Consultiva de Contratación? Que ustedes tienen también este informe. Y este informe también le vincula a usted, señor alcalde. Aquí dice que si se incumple una baja normal, directamente tiene que excluirse de la licitación. ¿Qué es lo que ha hecho la mesa de contratación? ¿Y qué es lo que ha hecho el órgano de contratación? Todo lo contrario. Se le adjudica el servicio justamente a la empresa que incumple y que claramente también lo dice... Se debe terminar, don Pedro. Claro. Y que claramente también lo dice la propia empresa. La empresa dice, voy a incumplir, quiero que se me penalice. Y con una bajada del 10% y una penalización del 9 y pico por ciento, el informe de servicios municipales, que es muy trascendente, dice, ojo, que el 80% del gasto es de personal. Y si se va a establecer esta baja desmesurada, a quien le va a afectar es a la parte más débil, es a los trabajadores del servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos. Y este asunto, podríamos haberlo tratado con mayor detalle, si usted nos hubiera dejado más tiempo. Pero tenemos que decirlo y cerrarlo de manera rotunda. Sí se puede, y creo que usted lo sabe, no ha dado tregua, porque es su función, es la oposición, y no ha dado tregua al equipo de gobierno. Pero desde nuestro punto de vista, en el final de este mandato del señor Bermúdez, yo creo que ya este asunto pasa de castaño oscuro y ya hemos anunciado por escrito que este asunto no va a quedar a nivel exclusivamente político, sino que vamos a acudir a las instancias que sean necesarias para enmendar este enorme error que ha cometido el equipo de gobierno. Desde luego, no nos vamos a quedar, como ustedes comprenderán, con los brazos cruzados. Gracias.